Bienvenidos a Versatile Sports Los equipos sudamericanos tienen desventajas porque no tienen el mismo nivel de competiciones que los europeos Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al mundial El fútbol no está tan avanzado como en Europa, es lo que se vio en los últimos mundiales Fueron las palabras de Kylian Mbappé ya hace algún tiempo Y que en Sudamérica se volvieron virales por la arrogancia de la estrella francesa Desde entonces es como si se hubiese tallado en piedra que algún día esas palabras del astro del PSG le tendrían que jugar en contra Y como cosas del destino el momento ha llegado en el que Francia la mejor selección europea jugando 4 finales en los últimos 7 mundiales Se enfrentará a la selección argentina Estoy seguro que Francia habría preferido enfrentar al mismísimo Brasil y no a los dirigidos por Lionel Scaloni Leo Messi y Kylian Mbappé son compañeros en el PSG Pero para nadie es un secreto que Donatello se ha querido imponer en el vestuario parecino Y con permiso del mismo club, situación que Messi ha querido manejar de la manera más diplomática Pero que en el caso de Neymar han sido evidentes los roces Es por esto y mucho más que la final de Argentina y Francia es el principal tema deportivo Pero que también trasciende por encima de otros temas de actualidad Kylian Mbappé sabe que con sus palabras ayudó a despertar a un león dormido Primero Argentina se llevó la Copa América en casa de Brasil en el propio estadio de Maracaná Luego le ganó la Supercopa de la FIFA a la selección italiana campeona de la Eurocopa Y ahora va por la Copa del Mundo Es por eso que cuando a Kylian le dijeron que ahora la final es contra Messi Esta fue la reacción que puso No fue en ninguna palabra, casi que ningún gesto Pero su reacción denota que ahora más que nunca deberá ganarle a la Argentina Para que el mundo amniético no se le venga encima Hay una frase que dice que somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos Y Mbappé seguramente habrá querido devolver el tiempo Y no haber dicho palabra alguna sobre el fútbol sudamericano ¿Quién crees que va a ganar al final de la Copa del Mundo? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto